Nos explique, estamos hablando de Gabriel Manabela, integrante de la Comisión de Asuntos Políticos del Comité de la UCR. A él lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Gabriel? Hernán y Andrea te saludan, bienvenido. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, Hernán. Hola, Andrea. ¿Cómo les va? Bien, bien. Todo muy bien. Bueno, hablemos de esta ficha limpia. Bueno, uno ya, por el título en sí que está enmarcando, puede imaginarse, pero bueno, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué contempla? Hablemos prácticamente, para informarle aquí a la gente de Brinkman, en una amplia región, de qué se trata la ficha limpia. Mira, esto arranca el año pasado, conjuntamente con Alberto Carvajal y Norma Fenoglio, que somos los que trabajamos sobre este proyecto. Empezamos a ver la posibilidad de incluir una ordenanza con ficha limpia. Entre todas las averiguaciones que habíamos hecho en el municipio de lo que teníamos contemplado para una elección, nos encontramos que no existía un código electoral en la municipalidad de Morteros. Por lo tanto, arrancamos de cero y empezamos a labrar un código electoral teniendo en cuenta ordenanzas de otras localidades, ciudades como Córdoba, como Pilar, como Arroyito y varias más, teniendo en cuenta esas ordenanzas, teniendo en cuenta como ejemplo también, por supuesto, la ley electoral provincial y la ley electoral nacional, y ayornando todo esto a una ordenanza como es Morteros, una ciudad que si bien es importante, una localidad mediana a lo que es la provincia de Córdoba, donde, bueno, con respecto a una ciudad como Córdoba, tiene ciertas cosas que por ahí tuvimos que ir viendo para poder llevar adelante. Dentro de este código electoral, lo que más resonó, por supuesto, es el tema de ficha limpia, porque nosotros sabemos que es uno de los temas que Juntos por el Cambio lo está llevando en todo el país. La provincia de Mendoza ya lo tiene como ley, la provincia de Córdoba, los legisladores de Juntos por el Cambio ya presentaron varios proyectos y todavía no consiguieron poderlo llevar a debate para que se apruebe. A nivel nacional también está ocurriendo lo mismo. Entonces dijimos, ¿por qué si no hay algo a nivel provincial todavía o nacional no tener algo a nivel local para que nos rija? Ya que lo veíamos como algo muy, muy importante. Como ustedes anticipaban recién, lo que es ficha limpia, no puede ser candidato a ninguna persona que se encuentre con la sentencia en primera instancia. O sea, no es una sentencia firme, es en primera instancia, esta persona puede apelar, pero nosotros no nos metemos con el tema de justicia en sí. Solamente que si esa persona ya está sentenciado en primera instancia, no puede llegar a participar dentro de lo que es la lista de candidatos para autoridades en la Municipalidad de Morteros. Cualquier tipo de candidatura, intendente, concejales o tribunales. Bueno, ¿cómo se hace entonces para aplicar esto? Porque, bueno, lo decíamos también que se ha aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. ¿Cómo se aplica ahora esto? ¿Cómo se consigue? ¿Se busca toda la información? Contanos cómo sería esta parte. El Código Electoral está compuesto por nueve títulos y 108 artículos donde rige absolutamente todo desde el momento en que se crea la Junta Electoral, se llama elecciones, hasta el momento del cierre de las elecciones. O sea, contempla absolutamente todo. Ahora, al estar aprobado esto, se aplica esta ordenanza en el caso de que haya elecciones locales. Bien. Bueno, por lo visto, es un proyecto muy interesante y por allí también lleva a que limite a ciertas personas a que se puedan postular a un cargo político. No va, tal vez, yo entiendo la posición, tal vez lo que intenta es algo que nosotros queremos, todos los ciudadanos, que se terminen por allí los cargos políticos o los conchados políticos eternos, que se terminen también aquellos que se sirven de la política y que se terminen también los hechos de corrupción, digo, porque quien tiene antecedentes no va a poder acceder. Yo creo que es una forma, aunque, bueno, no sabemos si lo va a evitar, pero es lo que pretende, ¿no? Esa es la intención de por qué se determina que sea en primera instancia, ya que toda persona puede apelar en varias oportunidades de distintos tipos de apelaciones donde termina siendo algo que te lleva mucho tiempo para tener una sentencia firme. Por lo tanto, creíamos muy importante que al tener una sentencia en primera instancia ya limita a los malintencionados o a los delincuentes, de ampararse con el poder para no ser por ahí culpable y lavar sus culpas, ¿no? Es muy importante, muy importante. Yo creo que es algo que debería ser a nivel nacional y, por supuesto, provincial e institucional. La gente que realmente no tiene buenas intenciones, que son pocos y son los que sobresalen, están siempre, notamos como que siempre tienen algún derecho más que las personas comunes, la que trabaja, la que se esfuerza, la que paga los platos rotos de toda esta gente. Gabriel, ¿es la primera ciudad que lo va a implementar en Morteros o hay alguna otra ciudad? No, no, hay, no, la ciudad de Córdoba todavía no lo tiene. Es la ciudad de Pilar que lo tiene y tengo duda de cuáles son las otras, pero son alrededor de seis ciudades que lo tienen. En la provincia, bien. Gabriel, ¿les están acercando consultas ya sobre este tema? Por ejemplo, bueno, a lo mejor distintas ciudades o localidades que estén interesadas, ya que ustedes están sentando precedentes, ¿alguna consulta se está trabajando en conjunto? ¿O se puede llegar a dar esto como para ampliar aún más esta ordenanza? Mira, nosotros ya trabajábamos en el momento que estábamos haciendo el proyecto con legisladores provinciales, donde ya nos pidieron la ordenanza esta, que fue ya aprobada, para tenerla como ejemplo para aplicar en cualquier localidad que lo quiera hacer. Particularmente no tuve ningún tipo de consulta, no sé el cuerpo del Consejo de Liberantes si ya lo ha tenido, pero bueno, estamos totalmente predispuestos a cualquier consulta, a cualquier ayuda que podamos dar si somos útiles en esta experiencia que hemos tenido en labrar este Código Electoral. Donde aparte del Código Electoral, aparte de Ficha Limpia, tiene varios aditamentos que hacen a que clarifique y transparente lo que es la operación de las elecciones en sí. Sí, hablábamos con los integrantes de la Junta Electoral anterior, de las últimas elecciones locales, y lo vieron con muy buenos ojos, de tener una ordenanza donde va guiando paso por paso qué es lo que se tiene que hacer desde el momento, como les decía, llamado a elecciones, hasta el cierre de las elecciones en sí, donde se crea, por ejemplo, un FIPE, un fiscal público electoral, donde en cada escuela va a tener uno y cada presidente de mesa puede dirigirse a esta persona, donde es la autoridad máxima en el establecimiento y donde puede llegar a aclarar algunos problemas, donde por ahí las autoridades de mesa son nuevas en el trabajo que están haciendo y tienen muchas dudas de cómo se lleva adelante el proceso. Estas personas están para guiarlos y para aconsejarlos. También el tema de la boleta única, la boleta única que se aplica a nivel provincial. Si nosotros teníamos una elección a nivel solamente local, podíamos usar la vieja boleta o el viejo voto que siempre se usó. Esto estipula que sea sí o sí por boleta única, donde se aplica el sistema braille para las personas no videntes. En cada escuela van a tener una plantilla especial para que puedan ejercer su voto. La paridad de género en las candidaturas también. O sea, tuvimos en cuenta muchas cosas de las distintas leyes que hay y distintas ordenanzas de distintas localidades. Por supuesto que seguramente se puede perfeccionar, pero lo hicimos con miras al futuro también. Claro, es ayornar justamente todo lo que era la ley electoral, es ayornar y actualizarla. Y parece mentira, ¿no? Porque es noticia lo de la ficha limpia cuando tendría que ser algo normal y tendría que el candidato que se postule, porque estamos hablando que tiene que ser, hablamos de honestidad, de transparencia, bueno, de esa manera tendría que ser lo normal y no, ahí hay que establecerlo a través de una ficha limpia. Pero no es un fenómeno argentino, ¿no? Ni de Córdoba, sino también en el mundo en sí. Pero bueno, yo decía anteriormente que estamos a la vuelta de la esquina y estamos en el cierre de un año, el cual podemos llamar preelectoral y el que se viene es electoral. Y en cierta forma, bueno, consultarla a usted. ¿Usted va a ser candidato para las próximas elecciones municipales allí en la ciudad de Morteros? Yo me he pronunciado ya hace un tiempo atrás que sí que tengo intenciones de ser candidato, siempre y cuando mi partido, primero y principal, me acompañe y por supuesto, pensándolo en hacerlo a través de Juntos por el Cambio, seguir con esta fuerza y este frente electoral que se conformó en el 2015 y se ha trabajado muy bien hasta este momento en Morteros. Por lo tanto, mis intenciones y mi convencimiento está en poder llegar a ser, pero no soy una persona donde voy a dictatoriar el candidato, sino voy a tener la necesidad de estar apoyado por el resto, porque no solamente se trata de un tiempo electoral donde hay que ganar una elección, sino que estamos hablando de la futura dirigencia para los próximos años de nuestra ciudad de Morteros, que es una ciudad muy importante, que ya tiene distintos aditamentos y problemas que pasan por ahí, por el municipio sin ser directamente responsable, pero se hace responsable a los intendentes de muchas cosas que por ahí tendrían que cubrirlo autoridades provinciales o nacionales, pero como es la persona directa que tiene cada uno de los ciudadanos, es al intendente quien va a ver y hay que darle respuesta. Por lo tanto, creo que para eso hay que estar no solamente preparado uno, sino tener el apoyo para conformar un equipo de trabajo muy importante. ¿Usted se considera preparado para ser intendente? Sí, por supuesto. Si no, no lo hubiese dicho. ¿Por qué quiere ser intendente? Hace muchos años que hoy estoy en política, lo he hecho en forma no continua, los cargos que tuve que cumplir, no era una salida laboral, lo mío, estar en política, sino participar como he participado en instituciones, algo que me gusta, me apasiona estar involucrado con mi ciudad, con los vecinos y con las colonias también, yo soy productor agropecuario y sé que para dedicarse a esto le va mucho tiempo. Tiempo atrás, por ahí he tenido la posibilidad de poder haber sido candidato, pero mi situación privada no lo podía hacer, ahora estoy organizado, donde ya puedo dedicarle más tiempo a esto y me encantaría llegar a hacerlo. Bueno, seguiremos charlando. Seguramente, como dice usted, Gabriel saldrá de un acuerdo, de un consenso que tendrán que realizar, porque bueno, ya ha anunciado su intención de ser candidato, habrá que ver si habrá otro o no, o si hay un consenso, pero bueno, seguiremos charlando. Yo le pregunto porque conozco de su historia desde la militancia, como también su historia particular y sé que me da la impresión, espero no equivocarme, ¿no?, que si es intendente no entra para vivir de la política, sino que para servir en este caso. Y bueno, de todos modos, lo que sí hay que ver es qué va a suceder de cara a lo que queda todavía. Nosotros ya tenemos que ir dejándolo, pero vamos a seguir charlando seguramente sobre este tema. Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes y con todo gusto, a disposición cuando necesiten. Estoy para aclarar todo lo que pueda aclarar y charlar un rato con ustedes y con toda la ciudadanía de Brickman y la zona. Gracias, que pase buen mediodía. Hasta luego. Gracias, buenos días. Bueno, así estamos. Entonces, Gabriel Manabela, que es de la UCR, de la Comisión de Asuntos Políticos del Comité de la UCR, bueno, charlando justamente sobre esto de ficha limpia. Lo que dije último.